¡Fuego! ¡Demisión Córdoba! ¡Alto! ¡Soldados! ¡Armas a distracción! ¡Bato! ¡Nueve vencedores! ¡Adelante! ¡Ahhh! 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 Los escuadrones de la caballería de Miller apoyaron el ataque de Córdoba y en choque sangriento se apoderó de las piezas de artillería enemigas que no se había preparado aún para entrar en acción. ¡Ahhh! 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 realistas, comandado por el general Rubín Celis, originó que el escuadrón peruano pudiera tener una mejor ubicación y tendría mayor acercamiento al cerro Condorcunca, donde dominó por un nuevo flanco al ejército enemigo. El combate cuerpo a cuerpo fue incesante y muchos fueron los realistas que quedaron muertos en el campo de batalla. ¡Aquí está y se salió! ¡Aquí está y se salió! Con el ejército realista desmoralizado por lo que acababan de presenciar. Uno de sus comandantes de unidades había sido muerto en acción de combate y el ejército patriota había tomado una nueva posición en el escenario de la batalla. El ejército realista sentía que el momento de la derrota estaba próximo. Fue entonces que el general Antonio José de Sucre reagató a las tropas patriotas para un último embate ¡Aquí está y se salió! ¡Aquí está y se salió! ¡Aquí está y se salió! ¡Adiós! 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 ¡Armas! ¡Armas cadenas! ¡Armas! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! Son los momentos previos al inicio de la etapa final de la batalla de Ayacucho en el momento en que el general Antonio José de Sucre ordena a sus hombres atacar por todos los flancos al ejército realista. ¡No, no, no! Este es el momento culminante de esta gesta histórica de Ayacucho, el momento en el cual la batalla la gana del ejército patriota por su mejor desplazamiento y estrategia demostrada en el campo de batalla donde pudo ocupar todos los flancos y así reducir y superar al ejército realista que inicialmente era numéricamente superior, pero la bravura de los soldados peruanos logró imponer sus condiciones y consolidaron este triunfo histórico que le dio la libertad y la independencia al Perú y a los pueblos de América del Sur. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Con esta última imagen de lo que fue la batalla de Ayacucho y el triunfo patriota social del ejército realista, el presidente de la república también ya se despidió de sus acompañantes en el estrado oficial y nosotros retornamos a Estudio Central dando por concluido nuestra transmisión desde La Pampa de La Quínoa. Con ustedes en Estudio Central. Que le trató con las consideraciones al que tiene derecho todo herido y prisionero de guerra. ¡Suscríbete aleministra fútbol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!